Pues vale, ganamos al Barley Victoria, victoria importante Newcastle, he visto que ha ganado al Tottenham ¿Qué le pasa a Newcastle? Newcastle está rotísimo, eh Solo lleva un punto menos que nosotros 33 puntos, ha faltado un partido para cerrar la primera vuelta La verdad es que es una actuación lamentable Por nuestra parte Una actuación lamentable por nuestra parte es sumar solo 33 puntos Gracias por todos los minutos, Pepe Aprovecha porque Porque queda muy poquito para que llegue Kulibaly a la plantilla Cuando llegue Kulibaly y Pepe Sus minutos van a bajar bastante Vale Ahora nos enfrentaremos al West Bromwich Alveo Y después a las Tombillas 3 días después a las Tombillas Y 3 días después al Tottenham Y 3 días después Debutaremos en la FIK Pero eso es un partido a priori Debe ser fácil A priori ¿Qué sabemos del West Bromwich Alveo? Sabemos Que está a 15º Me ha parecido hoy Lo de 16º Sabemos que es un recién ascendido A la Premier League Sabemos que tiene una de las peores plantillas De la Premier League Y hay que ganar este partido Hay que ganar, tío Cambios Pues mira Sule Vas a descansar Voy a quitar a los Uno Voy a quitar Tengo baja resistencia Quito a los Sule Voy a quitar a la cassette Para Gabriel Martinelli Y voy a quitar a Dani Ceballos Tres cambios No más Arsenal West Bromwich Albion En el Emirates Después de ganar a Barley Por favor No me jodas Dos seguidas, tío Dos seguidas Dos seguidas Con un penalti fallado Con gol de Gabriel Martinelli Seis oportunidades Tres el Ewe Esbramu y Salvion Ha marcado Pepe Ha marcado Pepe En esta ocasión Pepe que está marcando bastante Y el penalti fallado Es de Pepe Pepe Lo sé Chelsea y Wolves empatan entre ellos Y vamos a ver Cómo hemos cerrado la primera vuelta Finalmente En quinta posición Empatados a puntos Con los Wolves Están en cuarta posición Así acaba la primera vuelta De la Premier Con los Wolves Rompiendo el Big Six Colándose en esa cuarta posición Con un Newcastle Que suma 33 puntos Está tan solo a 3 de la Champions Newcastle Con la primera vuelta jugada Está a 3 puntos de la Champions Este suma 31 El Everton también 31 Solo están a 5 Que no es mucho más lejos Los 10 primeros Estamos muy, muy pegados Hay tan solo 12 puntos de diferencia No es tanto 12 puntos de diferencia Entre el primero y el décimo Está la Premier Está la Premier Muy competida Muy apretada Nosotros hemos perdido Puntos de mierda Contra Alaston Villa Contra Newcastle Y aún así Estamos en quinta posición A 7 del líder Y prácticamente Con los mismos puntos Que Los Wolves Que marcan la La última posición De la Champions ¿Sigue el Ozil? ¿Qué dice Ozil? Ya hemos hablado de mi salario Anteriormente Pero no ha habido Ningún cambio al respecto Me apena esta situación Ozil Siento decirte que no No ha habido ninguna conversación Sobre el salario ¿Sigues pensando en el dinero Ozil? Ozil De verdad ¿Sigues pensando en el dinero? ¿Eres uno de los jugadores Mejor pagados de la Premier League? Creo que el mejor jugador Mejor pagado de la plantilla ¿Vienes aquí a decirme Tonterías del dinero Ozil? Mejor pagado es Aguameyang 90.000 Ozil solo Pero Ozil Tienes 2 años Y 7 meses de contrato ¿Qué quieres que te diga? No te voy a subir el sueldo Además es que no me ha hablado Nunca del sueldo Además pone bien Que Pone que está bien Con el contrato Tío ¿Qué le pasa al juego Este Paso Como debes fichar el Bolívar Líder Recomiendo un medio centro O medio centro defensivo Más o menos barato Bueno Como Kakeret Douglas Luiz Luis Villa Lisandro Martínez Maximovich O Sander Beres Mira Maximovich Me parece interesante Me parece bastante interesante Maximovich La oferta de Ecuador Lo siento amigos ecuatorianos Pero no Y el tema Ozil Lo voy a poner transferible Sí Ozil No me ha descalentado Ozil me ha descalentado Está mismo en plantilla Solicitó Ah que tiene ya el transfer request No sé desde cuándo Tiene transfer request Pero vale Vale Ya está Ozil ha solicitado irse Y yo solicito Que Ozil se vaya Ahora queda Que algún equipo Esté interesado En pagarle a Ozil Eso ya es más difícil Vamos a enfrentarnos A la Aston Villa De repente El Nenny Jugador que ya ha firmado Para irse Está siendo titular En el equipo Está la situación Un poco rara Pero Prefiero jugar con el Nenny Y ganar A jugar de otra forma Porque está claro Tiene que venir Un medio afecto defensivo O quien sea Tiene que venir Un medio afecto defensivo O dos Uno o dos Si está el Ozil Pues intentaremos Que venga otro jugador más Para el centro del campo Podría sacar unos 40 millones Estoy fijado en el valor De Ozil ¿Qué valor tiene? Si ordeno esto por sueldos Ozil 24 millones ¿Cómo voy a sacar 40 por Ozil? De 30 A ver si puedo sacar Un poco más de 30 Ni de coña Partido contra Aston Villa Hemos perdido Hemos perdido Recientemente Contra Aston Villa En Premier League No me gustaría Perder Dos veces No me gustaría perder Dos veces Contra un equipo Que es inferior al nuestro Voy a sacar a David Luiz No creo que sea la mejor idea Sacar a David Luiz Quiero ganar Vamos a Vamos a darle La alternativa En ataque Creo que voy a poner A Sakai A William Neni debería quitarlo Debería quitar al Neni Debería quitar al Neni Debería quitar al Neni Debería quitar al Neni Voy a sacar a David Otofil No se me va a poner a Palasina Es que al final Mira Si el juego quiere que gane Voy a ganar Da igual los cambios que haga Si hacen mierda Si el juego quiere que gane Voy a ganar el partido Yo no voy a ganar Si el juego quiere que gane He hecho muchos cambios Si lo sé Pero si el juego no quiere que gane No voy a ganar Y ahora le juego con los titulares A Aston Villa Me meto un 3 a 2 Con 3 oportunidades Me juego ahora con Medio equipo suplente Y le gano 3 a 0 En fin En fin Ha marcado Mohamed Eleni Ha marcado Saka Y ha marcado Alexander Lacasse 3 a 0 a Aston Villa Vaya está El Liverpool ha perdido El Liverpool viene por detrás nuestra Así que En cierto modo Nos beneficia esa derrota Y aunque no lo parezca Nos estamos acercando A los equipos de arriba Estamos a 5 de Tottenham Y de Manchester United A 6 del Manchester City No nos veo luchando a la Premier Pero A pesar de los desastres Que estamos teniendo Uno detrás de otro Oye Estamos cuartos Estamos ahora mismo cuartos No sé No sé cuánto va a durar esto Pero Hay que aprovecharlo Mientras podamos Yuta Kakato Yuta Kakato Te voy a echar Vale Lo siento ¿Quién eres? Tom Simons Mucho Ojalá está ahí Hamilton Lo siento Voy a hacer limpieza Porque madre mía Madre mía Incluso estos dos Hugo Smart Lo siento Ryan Grips Adiós Adiós Voy a mirar el elogeador Pero ahora mismo no está activo Mira que no está activo No me cuesta mandarlo Tres meses Cien mil Vale Voy a mandar que No cuesta nada Damos el mensaje Y hemos ganado A Westbrook Y a Aston Villa Y ahora nos vamos a enfrentar A un Tottenham Al que nos hemos enfrentado Ya hoy Al que hemos ganado Ya hoy Y al que vamos a ver Cómo acaba No me pidáis subir Por favor No me pidáis subir Me ha pedido subir Fabricio Bustos ¿No? Fran Bustos Da igual Y me ha pedido subir Hugo Ponce No estáis para subir Ninguno de los dos Mira Este tiene el potencial Más o menos definido Y tiene buen potencial Lo voy a subir Al otro no A ti no te va a subir Y a Calum Weber MCO tío MCO es una posición Que tengo ya muy vista Lo voy a subir igualmente Lo voy a subir Porque cuando empiezan A mandarte mensajes de estos De repente Te dice Juvenil Y se va el juvenil bueno Que tiene Y como no quiero que se vaya Pues Lo firmo ya Calum Weber Potencial para destacar Ojo a Calum Weber Tiene muy buena pinta Unos Es una buena opción También Ahora Ahora veremos El mercado Ahora veremos El mercado Que hay Calum Weber Lo vamos a poner Cedible Para que salga Ya Y el otro Que subió Tenía 58 de media Hugo Ponce Vamos a confiar en él No sé Qué potencial tiene Para que no tenga 60 de media No podemos saber Su potencial Pero lo voy a poner Ya cedible Salga cedido Que tenga minutos Porque su potencial Estaba entre 81 y 87 Ese va a tener Buen potencial seguro MCO Mira si le puedes cambiar A MCB Aunque no sería lo lógico Cualquier cosa puede pasar A ver Si es MCO Es porque tendrá Atributos para ser MCO O FB No lo miro Pero No tiene mucho sentido MCO Es porque tendrá Pues Buenos atributos De pase De regate De ritmo Tiro también un poco No tiene buenos atributos Este jugador No está preparado Para ser mido Centro detestivo ¿Que le puedo cambiar La posición? Pues claro Tiene 16 años Le puedo cambiar La posición Por supuesto Pero no lo voy a hacer Vale Tenemos un mensaje ¿Qué pasa? Vale Hugo Ponce Agradeciendo que lo ceda Sí Es Es lo que necesitas En este momento Con 58 de media Ya me dirás Vale Pues ahí queda eso Y ahora tenemos partido Contra el Tottenham Ojo el Tottenham Está a 5 puntos De ganarle el partido Nos quedaríamos a 2 Tercero Vale Y ya hemos demostrado Antes que podemos ganar El Tottenham También podemos perder Contra Leverton Contra Leicester Milan Newcastle Pero los partidos Grandes hemos dado La cara Somos un poco Un equipo un poco raro Un poco Real Madrid En los partidos grandes Estamos dando la cara Pero el resto de partidos No El resto de partidos No Porque esa victoria Frente al Tottenham Hay que sumarla A la doble victoria Contra el Niza Por ejemplo Al empate Contra el Chelsea Hay que sumarla A la victoria Contra Liverpool Y a la victoria Contra Manchester City Es que En los partidos grandes Hemos dado la cara En los partidos grandes Hemos dado la cara Pero después Cuando ya entramos En rivales De un segundo nivel Y de un tercer nivel La caída Ha sido Increíble Vale El equipo Viene regular Zule Me da a mí que Me da a mí que no Zule me da a mí que no Voy a convocar a Weber Mira Oscilo ahora mismo Están en una situación En la que Me da absolutamente igual Lo voy a dejar fuera Saca No Voy a dejar a Saca Saca Venga ahí la oportunidad La caseta está en 88 de forma Mira Voy a sacar a Martinelli De titular Que aguante todo el partido Y a la caseta Si eso Lo saco en la segunda parte Y en el medio Ceballos anda un poco cansado No sé si sacará Mason Mount Vamos a probar a Mason Mount Con el Nenny Tomas Party por detrás Y Ceballos De manquillo Pues como Como alternativa Como Para jugar Voy a convocar a Weber Pero teniendo a Willock Sería muy feo ¿No? Quedaría muy feo Pues estamos Estamos listos Voy a convocar a Olovo Voy a dejar a Zule Que si se complica el partido Si hay una lesión o algo Que salga Instrucciones para este partido Mira Martinelli Quédate A ver Juega por donde De la gana Mason Mount Apoyo defensivo básico BP Apoyo defensivo básico Rechace Mason Mount Dos Bien Y laterales Laterales Quedaos atrás Quedaos atrás Que el Tottenham Tiene muchísimo peligro Vamos a enfrentarnos Al Tottenham Vamos a enfrentarnos En el Tottenham Hotspur Stadium Juega con un 11 Parecido al de antes Kane, Ali Lucas Moura Wings Dyer No juega Hoivier No juega tampoco Son Barro Mañoli Alderbeire En el centro de la defensa Tanganga De lateral derecho Rose en la izquierda Hugo Loris En portería Vamos A por ello Acabo de llegar Que me he perdido He perdido las maravillosas Simulaciones rápidas Gente dicen por ahí Un resumen sería Irregularidad Si hubiésemos que resumir El directo hasta el momento En una palabra Sería irregularidad Todo Comienza el partido Derby Del norte de Londres Torenham Arsenal Con Puntos importantes En juego En esta lucha Que parece que estamos teniendo Por clasificarnos Para la Champions Yo lo digo No creo que sea Una lucha real Pero Mientras estemos ahí Tampoco pensaba Que pudiésemos luchar La Premier con el Chelsea Y la perdimos En la última jornada Que nosotros Vamos a ir compitiendo Ganando siempre que podamos Y Que venga lo que tenga Que venir Tomás Por atrás para Guambisaca Guambisaca Que la deja para Guamellán Dentro del área Guamellán Con Martinelli De nuevo Guamellán Martinelli La han liado mucho Porque no han tirado antes Ojo Remate Ha rematado Guamellán En ese centro Pero ha sacado Hugo Eso ahora creo que ha sido falta Recupera a Martinelli Deja para Guambisaca Guambisaca Con Gabriel Este con Pepe Mison Quería pasar para Martinelli El pase no ha sido bueno La saca la defensa del Arsenal Eh El Tottenham Perdón Me he perdido Kane Ayer Harry Kane Abriendo para Tanganga Pierde Y salimos ahora Sale Guamellán 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 Que deja para Mison Mount Mount Quiere pasar a Guamellán En banda izquierda Guamellán Que se mete para adentro Deja para Pepe De nuevo Guamellán Dentro del área Guamellán Para Pepe Pepe a Guamellán Esa pared Y el tiro que da al palo Y entra Gol De Piedemirica Guamellán 0-1 Como se nota que es el mejor jugador del equipo De lejos De lejos tío Y mira que no estaba tampoco Rindiendo de forma espectacular Pero Pero ya he recibido a bien En banda izquierda Buscado a Pepe Le ha tirado a la pared Y ha acabado marcando Prácticamente sin ángulo tío Ha tirado al palo Ha entrado Juega el Tottenham Juega ¿Quién era? Leali con Harry Kane Gol de Harry Kane La primera que tiene el Tottenham Primera llegada del Tottenham En 44 minutos de partido Gol Gol Le he dado sin caer al triángulo Primera vez que el Tottenham En 44 minutos de partido Pasa del centro del campo Es gol Con que facilidad Nos hacen gol siempre tío Increíble Increíble Vamos a la segunda parte Un partido que está siendo Completamente diferente al de Ida Donde no hubo ocasiones Y marcamos en la última jugada del partido Wings Bueno El balón de Kane Apuntó para Lucas Moura Atrás Dyer Dyer abre para Tanganga Durante el Tierney Corta Tiene con la posición El Tottenham Fuera del juego Tanganga Tierney que la regala La regala No la ha dado a nadie Es que no había ningún jugador No externo en esa posición Lo de las faltas Lo de las faltas esas Otra cosa que nunca entenderé De la simulación Mason Mount El largo A la nada tío Los pases El largo no A ninguno Dele Alli con Wings Wings con Dele Alli Dele Alli que se va de Pepe Deja para Harry Kane Solo Gol de Harry Kane Que mal defendido De verdad Que mal defendido Al tío Ha salido Pepe muy mal Pepe ha salido muy mal Ya los hechos Hola casi A Willow No sé si quiero Si gastar el tercer cambio La verdad Este video Alonso tiene microinfartos Con cada placer Algo que da Pues fíjate Claramente ¿Me vas a comprar El PS5? No A ver No ahora En algún momento De mi vida Me la compraré Pero no ahora O Bovillán saca el centro O no No De hecho no sé Por qué Bovillán saca el centro O Bovillán debería estar Para rematar el centro No para sacarlo La verdad No hay ningún lanzador Mejor que él Venga Abriendo para Son Si lo que faltaba Que saquen a Son de refresco Torner para Totes Ahora va a poner en juego Bale Miren Miren de risa Miren de risa Miren de risa Tomás Está viniendo para Pepe Miren para Mayland Niles Con Tomás El Neni El Neni que busca a Guamellán Tío Tenías a Ceballos al lado ¿Para qué pases ese pase largo A Guamellán? Es más malo el paso Último partido del año Y último partido Último partido De Mohamed El Neni Que al final Este tramo final Pues ha dado algo de estabilidad Último partido Sin Coulibaly En plantilla Espero Último partido Tiene un medio centro defensivo De calidad En el equipo Pero Guamellán se la lleva Última jugada del partido Dentro del área Guamellán Busca el pase para Ceballos Corta la defensa Y se acabó el partido Un partido que había empezado bien Que habíamos empezado ganando Y que nos ha remontado Harry Kane Con dos goles En dos oportunidades Que ha tenido Totehan Porque es que no ha llegado más Que no ha llegado más En Totehan Pues nada Otra derrota más Primera derrota De la segunda vuelta Y Ya está Vamos a hacer un repaso A las estadísticas De la primera mitad De la temporada Para ver los jugadores Que se van Vamos los cuantos Ahora Vamos los cuantos No sé Mira no sé quiénes se van Pero hay jugadores que salen David Luy no sé si se va ahora Si se va mejor La verdad De Dirich es otro que debería salir El Nenny sale seguro Ha acabado jugando 24 partidos En esta primera parte de la temporada La aportación de Ceballos es casi nula En cuanto a números Casi nula en cuanto a números tío Es que Ceballos en 26 partidos Ha generado 4 goles Y Willock 3 En 7 Ozil es otro que Cuy aportación ha sido casi nula De hecho ha generado 3 goles 2 de ellos fueron en pretemporada No ha generado ni un solo gol en Premier League A ver Ceballos Ceballos ha generado Una asistencia en Premier League Esa es la participación de Dani Ceballos Mason Mount tampoco ha estado mejor Pero mira Mason Mount todo lo que ha generado Al menos ha sido en Premier League Es algo, es algo Y ha sido 7 4 3 Sacas otro que ha marcado 4-4 Pepe está cerca de las dobles figuras En goles y asistencias Yo entiendo que va a llegar Antes de que acabe la temporada Martinelli ha marcado 6 goles Bueno A Bavellán Es el único que parece que tira aquí del equipo Y la cassette Que con el hat-trick que le ha echado el Bournemouth Se ponen 14 goles Pero que Bueno lleva un gol menos que a Bavellán Tampoco ha estado mal La cassette Temporada difícil hasta el momento Temporada difícil ¿Qué jugadores te faltan para completar el reto? Julio Balí Y Bavell la próxima temporada Y Julio Balí tiene que venir ahora Vamos a ir a la lista de traspasos O a la listonea de traspasos mejor dicho Para ver quién sale ahora Porque no lo sé Vale Sale David Luiz 15 millones a la Roma Sale Colasinac 20 millones al Sevilla Sale Bueno Macei 1.100.000 Al Vitesse Y sale el Neni 13.500 Al Leicester Tenemos 4 bajas en plantilla Una de ellas La de Colasinac Que hay que Hay que resolverla con un fichaje también Hay que crear un jugador para jugar De la traje izquierda Avanzamos Entramos en el mercado de invierno Este primer partido Contra el Blackpool Me preocupa Pero para el siguiente Que será contra el Stomilla Ya jugándonos La final de la Carabao Cup Partidos semifinales Espero que tengamos en plantilla A Colasinac Y alguno más Aquí están esos 4 jugadores que salen Balogun se va cedido Aquí qué Últimamente se ve en una forma No a William Tampoco no Tampoco William Te vengas aquí arriba Vas a jugar porque es el Blackpool Pero Tampoco te vengas aquí arriba De que estás en una forma espectacular Bien Vamos al mercado Presupuesto 112 millones De euros Cuánto Nos va a costar fichar a Kulibaly Cuánto nos puede costar Fichar a Kalidu Kulibaly No lo sé Pero es que es el fichaje Somos Nos desangramos en defensa Nos desangramos en defensa Y eso Creo que con Kulibaly Lo podemos frenar 80 Bueno 85 109 Puede existir 85 109 90 90 90 se lo va a pensar 90 se lo va a pensar 90 se lo va a pensar Ahora mismo el lateral izquierdo suplente No es una prioridad Si nos quedamos sin lateral izquierdo suplente Pues ya veremos si subo uno del filial Ya veremos si Gabriel Lo adapto ahí Bueno no Gabriel no creo que lo adapto ahí Pero Mayland Niles puede cubrir las dos bandas Hay pocos partidos en los que vaya a cambiar a los dos laterales Vale Vamos al partido contra el Blackpool Y ahora seguimos con la negociación El partido contra el Blackpool lo vamos a ver en simulación visual Tierra de copa Para jugar todos los suplentes Sí Me jodáis Va a jugar ¿Dónde está Willock? Sí va a jugar Willock Va a jugar Willock Paso de Ozil Paso muchísimo de Mesut Ozil Va a jugar Gabriel con Claro es que David Luiz también está afuera Ah bueno y está Cedric en plantilla Por eso el tema de lateral izquierdo no hay que preocuparse Está Cedric El central Voy a poner a Olow Voy a poner a Olow Más que nada para dar descanso a Pepe y a Sule Principalmente por eso Pero es verdad que nos hemos quedado sin un cuarto central también Que se ha ido David Luiz Pero claro Va a llegar Colibali Pero hasta que llegue Colibali no tenemos ese cuarto central Una saca Saca Martinelli y Willian arriba No sé si se saca a Mason Mouth Vamos a jugar con doble media punta Doble media punta Y Tomas por detrás Pongo a Ola Jinka tío Ya aquí Ya aquí vamos a ir a la locura Y si me echa el Blackpool Pues nada Pues nos reiremos cuando nos eche el Blackpool Espero que no me eche el Blackpool Pero con el 11 que estoy sacando No me extrañaría a lo más mínimo Voy a convocar a Weber y a Ponce Voy a convocar a Runerson Voy a convocar a Besuto Zil Y así vamos a ir Así vamos a ir al partido El Blackpool Esto puede acabar muy mal Aviso Esto puede acabar muy mal Apoyo defensivo básico a Mouth y Willock Espera el rechace Libertad de movimientos Lo mismo O Ola Jinka Te das de atrás Te das de atrás Espera el rechace Y libertad de movimientos también Vale tío Ola Jinka Venga vamos a la aventura Vamos a la aventura Estos dos Apoyo defensivo básico Vale pues venga Vamos a la aventura Vamos a la aventura Contra el Blackpool Que perdemos contra el Blackpool Porque me mete 8 goles Porque estoy jugando Sin centro del campo Pues me mete 8 goles ¡Suscríbete! 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 Gracias.